Deslizarse sobre el agua ocurre cuando las ruedas del vehículo se deslizan sobre el agua en la vía durante lluvias torrenciales. Para evitar esto, usted debe A. Asegurar que las ruedas del vehículo tienen una buena profundidad de perfil. B. Asegurarse de que las ruedas en el vehículo están infladas a la presión adecuada. C. Reducir las altas velocidades cuando manejen la lluvia. D. Todas las anteriores son correctas. D. Todas las anteriores son correctas. D. Para evitar patinar en el agua, usted debe asegurarse de que las llantas del vehículo tengan una buena profundidad y estén infladas a la presión adecuada. D. Reduzca la velocidad del vehículo. D. El hidroplaneo ocurre con mayor frecuencia a velocidades más altas. Esta señal significa A. Tenga cuidado con los camiones. B. No adelante camiones. C. Área de estacionamiento de camiones más adelante. D. Cuidado, hay una colina. Bajada e inclinada adelante. D. Cuidado, hay una colina. Bajada e inclinada adelante. Esta señal advierte de la presencia de una colina adelante. Cuando una procesión funeraria está presente, completa el espacio en blanco. Barra baja, barra baja tiene el derecho de paso. A. Otro conductor. B. La procesión funeraria. C. Un peatón. D. Un ciclista. B. La procesión funeraria. Los conductores, peatones y ciclistas deben ceder el derecho de paso a las procesiones funerarias. Cuando el vehículo que guía el funeral entra a una intersección, los vehículos restantes en la procesión funeraria deben seguir a través de la intersección sin importar los dispositivos de control de tráfico. ¿Usted está obligado a señalizar siempre que salga de un bordillo? ¿Usted debe señalar en cualquier momento que se aleje de la acera? ¿Esta señal de tráfico significa? Cuando vea esta señal, significa que hay otro camino por delante que cruza la carretera en la que se encuentra. Mire cuidadosamente para ver el tráfico en su camino. Cuando se acerque a un vehículo de emergencia, el conductor debe inmediatamente a. Moverse a la derecha y detenerse. b. Moverse a la derecha y bajar la velocidad. c. Moverse a la derecha y ponerse las luces de emergencia. d. Deténgase y deje que el vehículo de emergencia lo rodee. a. Moverse a la derecha y detenerse. Cuando se le acerque un vehículo de emergencia que esté utilizando sus luces, sirenas u otros dispositivos de advertencia, usted debe conducir inmediatamente hacia el lado derecho de la carretera y detenerse. Las señales de color naranja son... a. Señales de zonas de trabajo. b. Señales regulatorias. c. Señales de zonas escolares. d. Señales para guiar. a. Señales de zonas de trabajo. Las zonas de trabajo en las autopistas se establecen de acuerdo con el tipo de trabajo que está en marcha a lo largo del camino. Las señales de áreas de trabajo son típicamente en forma de diamante, naranjas, muestran símbolos o letras de color negro y sirven para alertar que las personas están trabajando en la autopista o cerca de la autopista. a. ¿Los peatones en pasos de peatones y en intersecciones tienen el derecho de paso sobre otros vehículos? a. Cierto. b. Falso. a. Cierto. c. Los peatones tienen el derecho de paso cuando cruzan en una intersección. Existe un cruce de peatones en cualquier lugar donde se crucen dos calles, incluidas las intersecciones en T, incluso si no está pintada o marcada. ¿Cuál de los siguientes se usa en algunas autopistas para redireccionar a los conductores a los carriles apropiados para dar vuelta? a. Luces rojas intermitentes. b. Luces amarillas intermitentes. c. Líneas blancas en las orillas del camino. d. Flechas blancas en la mitad de los carriles. d. Flechas blancas en la mitad de los carriles. Las flechas se pueden usar para indicar cuáles carriles se debe usar para fines específicos, como seguir derecho en lugar de girar. La velocidad con que conduzca no afecta la distancia que recorre su vehículo después de frenar para detenerse. a. Verdadero. b. Falso. b. Falso. En un tráfico de alta velocidad, es extremadamente importante mantenerse bien detrás del vehículo frente a usted. A medida que su velocidad aumenta, la distancia que le tomará a su vehículo detenerse también aumenta. a. Manejar con ira y agresividad puede notarse por a. Ir demasiado cerca al vehículo de delante. b. Cambiar de carril de forma insegura. c. Acelerar. d. Todas las anteriores. Las principales causas de la furia al volante y la conducción agresiva incluyen conducir muy cerca de otro vehículo, cambiar de carril de manera insegura, ir a exceso de velocidad y pasar las luces rojas y señales de alto. c. Cuando necesita cambiar de carriles, ¿es importante? a. Indicar su intención antes de hacer el cambio. b. Fijarse bien para ver que no hay un carro en el lugar ciego. c. Asegurarse que el carril no está ocupado antes de entrar. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Siempre haga una señal de al menos 5 segundos antes de hacer un cambio de carril o salir de una autopista. Antes de hacer un movimiento hacia un lado, gire rápidamente la cabeza para ver si su punto ciego está despejado. d. Todas las anteriores. d. Usted debe ceder el paso a los niños que juegan en las calles. a. Verdadero. b. Falso. a. Verdadero. Usted es responsable de conducir con extrema precaución donde haya niños presentes. Reduzca la velocidad cerca de escuelas y parques infantiles y en áreas residenciales. d. Usted debe ceder el paso a los niños que juegan en las calles. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? a. Estar atento de una estación de trenes más adelante. b. Señalizar antes de continuar. c. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. d. Detenerse. c. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Esta señal indica que hay un cruce de ferrocarril en la carretera. Usted siempre debe reducir la velocidad al acercarse a un cruce de ferrocarril. Los trenes no pueden ceder el paso a los automóviles por lo que debe dejarlos pasar antes de cruzar las vías. En caminos resbalosos, usted debe... a. Bajar la velocidad. b. Acelerar. c. Ir al límite de velocidad sin precaución. d. No manejar más rápido de 20 millas por hora. a. Bajar la velocidad. Usted debe reducir la velocidad a la primera señal de lluvia, nieve o agua-nieve, ya que éstas pueden crear condiciones de camino resbaladizas. Cuando las condiciones en la carretera no son las ideales, por seguridad se le puede exigir que conduzca más despacio que el límite de velocidad señalado. a. Las distracciones al manejar pueden estar causadas por... a. Comer, beber o fumar. b. Usar celular o mandar mensajes de texto. c. Cambiar la radio, c. De o cintas. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. c. Los instructores estiman que los conductores toman 200 decisiones por cada milla recorrida, por lo que es vital que los conductores centren toda su atención en conducir. c. Realizar cualquier otra tarea puede crear una distracción peligrosa. c. Algunos ejemplos de distracciones se enumeran en la página 28. c. Cuando la distracciones se enumeran en la página 28. c. Cuando la distracciones se enumeran en la página 28. c. Cuando un vehículo autorizado que lleva sirenas y luces intermitentes se acerca a un vehículo, el conductor debe estacionarse en el borde derecho del camino y esperar a que el vehículo de emergencia lo adelante. a. Verdadero. b. Falso. a. Verdadero. c. Al acercarse a un vehículo de emergencia que está utilizando sus luces y o sirenas debe ubicarse inmediatamente hacia el lado derecho de la carretera y dejar que pase. c. La mejor manera de atender a alguien que está manejando demasiado cerca. a. Acelere para aumentar la distancia entre usted y la persona que va demasiado cerca. b. Aplique los frenos fuertes para hacerlo retroceder. c. Cambie de carril cuando sea posible o disminuya su velocidad para que pueda adelantar. d. No haga caso de ellos. c. Cambie de carril cuando sea posible o disminuya su velocidad para que pueda adelantar. c. Revise el tráfico que tiene detrás con frecuencia, varias veces por minuto, para saber si alguien está formando una cola, viene demasiado rápido o está intentando pasarle. c. Si un automóvil le sigue muy cerca, reduzca la velocidad y déjelo pasar. c. La mayoría de las colisiones traseras son causadas por vehículos que siguen muy de cerca. c. La mayoría de las colisiones traseras son causadas por vehículos que siguen muy de cerca. c. La mayoría de las colisiones traseras son causadas por vehículos que siguen muy de cerca. c. Las zonas prohibidas, no son, son los grandes puntos ciegos de los vehículos que siguen muy de cerca. c. Los conductores de otros vehículos deben evitar demorarse en la zona de ningún camión. ¿Cuál de los siguientes semáforos le da a usted el derecho de paso para doblar a la izquierda? a. Luz verde fija. b. Luz amarilla intermitente. c. Flecha verde apuntando a la izquierda. d. Luz roja intermitente. c. Flecha verde apuntando a la izquierda. c. Una flecha verde fija significa «avance». Usted puede pasar por la intersección en la dirección en que apunta la flecha. El tráfico en sentido contrario debe detenerse. c. ¿Cuáles son signos de un conductor borracho? a. Zigzagueo entre carriles. b. Manejar más despacio que el flujo vehicular normal. c. Se detiene rápida y repentinamente. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Las señales de un conductor ebrio, que la policía está entrenada para reconocer, incluyen exceso de velocidad, zigzaguerar, conducir más despacio que el flujo de tráfico normal, hacer movimientos bruscos y hacer paradas rápidas y repentinas. d. Naranja es el color básico de las señales usadas en zonas de construcción para alertar a los conductores. a. Verdadero. b. Falso. a. Verdadero. La mayoría de las señales en las áreas de trabajo tienen forma de diamante, aunque algunas son rectangulares. a. El naranja es el color básico de estas señales y dispositivos de advertencia. Estas señales y dispositivos de control de tráfico son reflectantes o brillantes para atraer su atención durante la noche. a. El deslizamiento en el agua puede ser mejorado al manejar. a. Sobre aguas superficiales. b. Más rápido. c. Más lento. d. Sobre aguas profundas. c. Más lento. debido a que el deslizamiento en agua es causado por conducir muy rápido en condiciones húmedas, el riesgo de que esto ocurra se puede reducir conduciendo más lentamente. ¿Usted puede adelantar a otro vehículo? a. En una curva o una colina porque hay pocas probabilidades de que venga otro vehículo en sentido contrario. b. En la cuneta de la autopista. c. Cuando hay una línea amarilla continua en su carril si no vienen vehículos más adelante. d. Ninguna de las anteriores. d. Ninguna de las anteriores. Usted no puede pasar otro vehículo en una pendiente o una curva porque no puede ver el tráfico que viene en sentido contrario y puede provocar una colisión. No pase un vehículo en el hombrillo de una carretera. Está prohibido pasar otro vehículo sobre una línea amarilla continua. Si llega a una intersección con una luz roja intermitente, usted debe a. Bajar la velocidad y atravesar la intersección con cuidado. b. Dar vuelta a la derecha o a la izquierda ya que el camino de adelante está bloqueado. c. Detenerse en la intersección y esperar la luz verde intermitente. d. Detenerse en la intersección y continuar cuando el tráfico lo permita. d. Detenerse en la intersección y continuar cuando el tráfico lo permita. Una luz roja intermitente significa que usted debe detenerse por completo y luego proceder cuando el camino esté despejado. Si usted ve esta señal negra con amarillo, ¿significa qué? a. El camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido. b. Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. c. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. d. Hay una intersección más adelante a la derecha. c. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. d. Esta señal indica que adelante el camino cambia de dirección en un ángulo extremo, en este caso, a la derecha. Antes de llegar a una curva tan extrema, usted debe reducir la velocidad tanto como lo haría para dar vuelta en una intersección. a. Los conductores que comen y beben al manejar. a. No cometen errores. b. Tienen problemas manejando despacio. c. Son mejores conductores porque no tienen hambre. d. Tienen problema controlando sus vehículos. d. Tienen problema controlando sus vehículos. c. Comer, beber o fumar pueden crear distracciones peligrosas durante la conducción porque requieren que usted quite las manos del volante y, o que desvíe la vista del camino. c. Hacer estas cosas mientras conduce puede causar problemas para controlar su vehículo o permanecer en su carril. c. Usted no puede estacionarse aquí. Completa el espacio en blanco. barra baja de un cruce de vías de ferrocarril. a. 100 pies. b. 75 pies. c. 50 pies. d. 150 pies. c. Los conductores no deben estacionarse a 50 pies de un cruce de vías de ferrocarril. Los conductores deben estacionarse sólo donde sea legal hacerlo y donde los otros conductores puedan ver claramente su vehículo detenido. ¿Esta señal significa? a. Continúe con su velocidad actual. b. Debe detenerse más adelante. c. No se permite acelerar. d. Hay una señal de tráfico más adelante. d. Hay una señal de tráfico más adelante. Esta señal indica que hay una señal de tráfico más adelante. Usted está manejando y se pincha una rueda. Usted debe... a. Frenar enseguida. b. Agarrar su volante y girarlo para detenerse en la cuneta. c. Seguir. d. Encender las luces de emergencia. a. Seguir. b. Agarrar su volante y girarlo para detenerse en la cuneta. Si experimenta un escape de neumático en su vehículo, no aplique los frenos inmediatamente. Agarre el volante con firmeza y gire para permanecer en su carril de tránsito. c. Reduzca la velocidad gradualmente sin usar los frenos hasta que se mueva muy despacio, luego aplique los frenos ligeramente y salga de la carretera a un área segura. c. Hablar o enviar mensajes de texto en un teléfono celular mientras conduce no aumentará significativamente sus posibilidades de verse involucrado en un choque. c. A. Verdadero. c. B. Falso. b. Falso. c. Usar un teléfono mientras conduce es una distracción que puede aumentar el riesgo de sufrir un choque. c. Si se mueve con un flujo de vehículos que atraviesa un cruce de vía de tren, es seguro detenerse en las vías por poco tiempo. c. A. Verdadero. c. B. Falso. c. B. Falso. c. Está prohibido detenerse, pararse o estacionarse en una vía férrea. c. Nunca cruce las vías del tren a menos que haya espacio para todo su vehículo al otro lado de las vías. Cuando salga de su vehículo, usted debe a. Apagar el motor. b. Bloquear el arranque y sacar la llave del arranque. c. Poner el freno de estacionamiento. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Cuando deje su vehículo desatendido, debe detener el motor, apagar el encendido y quitar la llave de contacto, y poner el freno de estacionamiento. Cuando el vehículo está en una pendiente, gire las ruedas hacia la acera. ¿Esta señal significa? a. Cuidado, esté atento a conductores ebrios. b. Cuidado, curvas más adelante. c. Advertencia, resbaloso cuando está húmedo. d. Frene rápidamente. c. Advertencia, resbaloso cuando está húmedo. Esta señal advierte que el camino se desliza cuando está mojado. Las calles se ponen muy resbalosas. a. Cuando ha estado lloviendo por una hora o más. b. El día después de llover. c. Por los primeros 10 a 15 minutos durante una tormenta. d. Justo después de que para la lluvia. c. Por los primeros 10 a 15 minutos durante una tormenta. Los pavimentos pueden volverse muy resbaladizos en los primeros 10 a 15 minutos de una tormenta de lluvia. Esto se debe a que la lluvia hace que el petróleo en el asfalto salga a la superficie. c. Este problema empeora más durante el clima cálido, cuando el calor combinado con el agua causa que más petróleo se elefa a la superficie de la carretera. Usted quiere salir en reversa de su acceso privado. b. Niños jugando cerca. Antes de empezar a mover el vehículo, debería... a. Acelerar el motor para advertir a los niños que va a salir. b. Sonar la bocina para que los niños lo escuchen. c. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie. d. Decirles a los niños que no se acerquen al acceso privado. c. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie. c. Cuando usted retroceda un vehículo, mire por el parabrisas posterior si hay peatones. c. No dependa solamente de los espejos cuando haya niños cerca. c. Cuando salga o entre en retroceso de una calzada, salga del vehículo y verifique detrás del mismo. c. ¿Cuándo maneja en un área que no le es familiar o a usted? c. A. Puede depender de las señales de tránsito para encontrar el camino. c. Debe planificar su viaje. c. Solo debe saber de forma general dónde se encuentra. d. Siempre debe elegir la ruta más directa. c. Debe planificar su viaje. c. Cuando conduzca a un área desconocida, usted debe planificar su viaje. c. No empiece con una idea confusa de hacia dónde se dirige. c. Si su destino se encuentra en un área desconocida, verifique la ubicación en un mapa antes de comenzar. c. Cuando dan vuelta a la izquierda, los conductores deben ceder el derecho de paro. c. Los conductores deben ceder el derecho de paso al tráfico entrante. c. Los conductores deben también siempre ceder el derecho de paso a los peatones ciclistas y otros conductores que aún están en la intersección por venir. c. Está llegando a una intersección con una luz amarilla intermitente. Usted debe... a. Detenerse y esperar a que la luz cambie. b. Hacer una vuelta en U porque la intersección está cerrada. c. Atravesar con cuidado la intersección. d. Prepárese para detenerse porque la luz se va a poner roja. c. Atravesar con cuidado la intersección. Una luz amarilla intermitente significa que usted debe proceder con cuidado a través de la intersección. Examine visualmente a través del tráfico en ambas direcciones. c. No adelante un autobús escolar cuando sus luces rojas estén parpadeando. a. Verdadero. b. Falso. a. Verdadero. c. Cuando un autobús escolar tiene sus luces rojas parpadeando, debe detenerse antes de llegar al autobús, y permanecer parado hasta que las luces rojas parpadeantes se apaguen. c. En una carretera de varios carriles con un carril de giro central o un separador, los vehículos en el lado opuesto de la carretera del autobús escolar no tienen que detenerse. c. Los conductores pueden hablar en sus teléfonos celulares. a. Bajo ninguna circunstancia. b. En cualquier momento de cualquier forma. c. Solo cuando usa un accesorio para manos libres. d. Solo si el teléfono es un teléfono con tapa. c. Solo cuando usa un accesorio para manos libres. El uso de un teléfono celular u otros dispositivos de comunicación sin cable que se sostienen con la mano para mantener una comunicación de voz está prohibido a menos que el dispositivo se use con un dispositivo de manos libres. c. El uso de un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación sin cable que se sostiene con la mano para manualmente mandar, leer, buscar en Internet o sostener una comunicación sin voz con otra persona está prohibido. Las señales en forma de pentágono indican a. Zonas de no adelantar. b. Zonas escolares. c. Límites de velocidad. d. Cruces de vías de ferrocarril. b. Zonas escolares. Las señales en forma de pentágono indican que se acerca a una zona escolar. Debe estar extra alerta de niños y peatones cuando conduce cerca de una escuela. ¿Cuándo va a dar vuelta usted debe? Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Completa el espacio en blanco. Barra baja. a. Acelerar. b. Mantener la velocidad. c. Variar la velocidad. d. Reducir la velocidad. d. Reducir la velocidad. La velocidad es probablemente el factor más importante en el que usted debe concentrarse cuando vaya a cruzar. Usted debe reducir a una velocidad que le permita mantener el control de su vehículo, le permita permanecer en su carril durante el cruce y le permita reaccionar ante situaciones inesperadas. Muchos accidentes son causados por... a. Manejar muy rápido para las condiciones. b. Revisar espejos y puntos ciegos. c. Ceder el derecho de pase. c. D. Tener una distancia de seguimiento de 4 segundos entre su vehículo y el vehículo de delante. a. Manejar muy rápido para las condiciones. Cuando escuche una sirena o vea las luces intermitentes de un vehículo de emergencia, usted debe... a. Bajar la velocidad hasta que lo adelante. b. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. c. Señalarle al vehículo de emergencia que puede adelantarlo. d. Continuar a la misma velocidad pero hacia el costado derecho. b. Manejar al lado derecho del camino y detenerse. es un vehículo de emergencia. Usted debe ceder el paso a un vehículo de emergencia, proveniente de cualquier dirección, cuando las luces intermitentes o la sirena estén encendidas. Usted debe conducir inmediatamente al lado derecho de la carretera, sin intersección, y detenerse hasta que haya pasado el vehículo de emergencia. Esta señal significa... ...entrará una rotonda adelante. Cuando cambie de carril, puede revisar su punto ciego al... a. Usar el espejo retrovisor interior. b. Usar el espejo retrovisor exterior. c. Usar tanto los espejos retrovisores interiores como exteriores. d. Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro. d. Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro. Usted debe voltear la cabeza para verificar sus puntos ciegos antes de realizar cada cambio de carril. a. Beber alcohol y manejar es... ...a. Un problema menor de seguridad vial. b. Un problema mayor de seguridad vial. c. Seguro si solo ha bebido unos cuantos tragos. d. Solo es peligroso si bebe el conductor. b. Un problema mayor de seguridad vial. c. Conducir mientras está afectado o intoxicado es un problema grave de seguridad vial. c. La conducción segura no es posible cuando bebe alcohol o toma otras drogas. c. Conducir bajo los efectos de estas sustancias es peligroso tanto para usted como para otros en el camino. c. ¿Usted está implicado en un accidente? ¿Usted debe... a. Detenerse inmediatamente. b. Ayudar a los heridos. c. Llamar a la policía. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Si usted se ve involucrado en un accidente, usted debe detener el vehículo de inmediato. Si es posible, aleje el vehículo del tráfico. Llame a la agencia de policía más cercana y solicite una ambulancia, si es necesario. No mueva a los heridos innecesariamente, pero trate de detener el sangrado grave aplicando presión directa. Espere a que lleguen los vehículos de emergencia. d. Deje un espacio más grande de colchón, al detenerse. a. De subida en una inclinación. b. En una intersección. c. En una señal de pared. d. En un área de peaje. a. De subida en una inclinación. d. Usted debe dejar una distancia de seguimiento mayor cuando se detenga en una pendiente cuesta arriba. Esto se debe a que el vehículo que está frente a usted puede retroceder hacia su vehículo cuando el tráfico comience a moverse nuevamente. Dizeme. 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 A. De subida en una contradicción. Dizeme. 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 Gracias por ver el video.